Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Estamos aquí otra vez con Borderlands. Chechu con vosotros. Y bueno, primero deciros que el otro día me di cuenta de que tengo un mogollón de llaves de estas. Mira, me quedan 73. Y he abierto uno para que veáis lo que me ha tocado. Estas dos moraditas. Nivel 18, un francotirador y un subfusil de fuego. Y me he pasado por la cámara, vamos, por la caja fuerte para dejar las dos legendarias que teníamos que ya se nos han quedado pequeñitas y por no venderlas las he puesto allí. Y estas son las armitas que llevamos. Esta es la de la misión del otro día. Las dos de hoy. Y lo que llevábamos equipado el otro día, ni más ni menos. Y nada, vamos a seguir. Creo que el otro día vi que teníamos bastantes estas en Highlands. Además son las que menos nivel tienen. Así que vamos para allá. Que era simplemente para ir. Que no lo marque aquí. Y ahí ya elegimos cuál queremos hacer. Bueno, antes de que se me olvide también quería mandar un saludito a otro de los usuarios que nos visitan con mucha frecuencia. Ricardo Fernández. Un saludito hasta Colombia, desde aquí y desde España. Y nos encanta que os metáis tanto y nos dejéis tantos mensajes. Tanto por viaje mail, como Facebook, como aquí en el canal. La verdad que es impresionante que tanta gente no se moleste un ratito de su tiempo. Aparte de para ver el vídeo, para contarnos sus cosas y para pedirnos que les saludemos y demás. Me encanta. Bueno, vamos a ver dónde nos manda cada una. A ver cuál está más cerquita. Mira, esta es aquí mismo. Contrabando. Esta va con tiempo. Matar acechadores. Diarios ocultos. Un antiguo novio mío llamado Dallard fue contratado hace tiempo para exterminar a toda la población de acechadores. El alma cándida aprovechó para intentar escribir un libro sobre sus aventuras en The Highlands. Buscarás los capítulos que escribió y yo los plagiaré descaradamente para mi obra. No hay que desaprovechar nada. Qué jeta tiene el hammerlock, eh. Tenemos que matar acechadores aquí abajo. Pues vamos, un poco vamos a demorar demasiado. Yo he puesto la escopeta que conseguí el robot aquí contándose su vida todo el puto rato, pero bueno. Dispara rapidito. Está bastante bien, la verdad. ¿Cómo cuestan los... 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 ¿Dónde se ha metido? Bueno, parate que sigue saliendo. Bueno, otra cosa, a ver. Esto es demasiado. No les vea. No les vea. No intentéis hacer caza a todos porque es imposible. hacer caza a todos uno hasta que lo matéis, porque si le tenéis un poquito de vida a uno y a otro, como tienen escudos, que lo generan, al final, no va a ser nada, eh. Es que también mucho con lo que juegan, se cruzan todo el rato, saltan, tal, para que lo intenté... vamos, lo que intentan es que se convirti, aunque acabo de faltar a uno. ¿Dónde se ha metido a este cabrón? No, se ve las huellas. Parece que ya... ¿Alguno debería haberme dejado aquí una cinta o algo? Hay que buscarla, parece. No sé... Es verdad que no hay... ...merdecillas de estas para buscar aquí, madre mía. Capítulo 1. Hoy he golpeado a un acechador tan fuerte que ha echado las tripas. Joder. Fin del capítulo 1. He sabido que los grabadores eco son un manjar para los acechadores. Seguro que encuentras los demás capítulos de Taggart entre sus excrementos. Buenas horas, avisa el amigo. Oh, mira, un cofre de armas. Completamos un desafío. A ver... Más excrementos. Ahí se supone que todavía queda alguna cinta más. Porque si no nos quitan la zona del mapa... Yo no veo nada. No hay nada para romper ya. No sé... Voy a meter por aquí atrás. A ver... Estos no se destruyen. O no se destruyen. Ya están destruidos No sé Aquí hay uno Estará aquí Bueno, no lo encuentro Está roto ya Qué cosa más rara Bueno Vamos a otro sitio A ver si encontramos A ver si es que se queda marcado y ya está Aquí está uno muy gordo Está ahí de la granada, menos mal Aquí parece que ya ha salido Nos marcan en el mapa y en la cinta Capítulo 2 Jack no bromeaba Estos acechadores son muy curiosos Le he atizado a uno en el buche con mi martillo Como le enseñó mi madre Y ha estallado Hizo un ruido muy gracioso Como... Algo así Creo que me lo voy a poner como tono en el móvil Muy buena No me canso de decir que los comentarios son la hostia Ahora es como si me marcaran ahí otra o no No Aquí, allí No había coche aquí Me suena a mí que en este mapa se podía Este parece que va a estar lejos Tengo que probar el poder con los acechadores Igual es un puntazo Bueno, ahora es que estos no son de los que te invisten Pero luego hay unos que son Como los que vimos antes Que vienen directos a por ti Que son los que más cuestan matar además Para eso es el poder Igual es un puntazo Mira, ahí veo Una ratilla Una ratilla Y este arma no es el que... No es el que más se viene Uy, vienen más Varios Vuelo una gotita Vamos a despejar un poco Sal Por amor de Dios Y la sal La sal Ok Estoy sin balas de pistola Y un aprieto gordo Esta si que no es el arma idónea para estos Ni de coño Es muy lenta Voy a tener que probar La nueva esta Vamos a quitar Lanzamisiles Que no nos pinta nada A ver como va esta Aunque con el escudo Teniendo escudo no va a ir muy bien Pero bueno Luego para ellos Cuando les quitemos el escudo Debería ir Subimos de nivel Que bien nos viene ¿Son los que vienen a por mí o qué? Es quitarles el escudo Y luego con el fuego cae Bueno, bueno Vamos a llevar esta Con estos un ratito Bueno Aún no es por aquí Pero yo voy rompiendo ya Mira, un azulito Así es que se llaman mucho Los cabrones ¿Eh? ¿Qué piensas aquí, joder? A ver si lo que me pasa Si me pudo Salido ¿Qué piensas aquí? ¿Qué piensas aquí, joder? ¿Dónde estás, hijoputa? Joder Ya vienen más Me cago en Ahora hay robots Y toda la pesca ¿Qué es esto? Me ha pringado del lab Y ha muerto Bueno, para estos Spiro Y Vete Vamos a buscarla Voy a poner un poquito Mira, no me hace falta Caquita de acechado Nada ¿Esto qué es? Caquita de acechado Nada 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 Me ponen complicado ¿Eh? Joder Aquí no creo Vamos a ver Coquita de acechado Pero bueno Ah, será esta leche ¿Poco? ¿Cuál es? Creo que hay que subirse aquí Porque no llega A ver No aparece No la he cogido No la he cogido No sé Bueno, eso también hay que descubrirlo Es un poco como Los símbolos de la cámara Estoy un poco perdida Ahora mismo No sé ¿Qué coño andará eso? No veo yo Más caquita de acechador Bueno, sí Ya he matado aquí A toda la peña Podemos ¿Esto tú? No mai Claro que esperaba Pupita Dios santo ¿Qué coño es esto, tío? Ah, que este es el El bicho ese Que me decía Jamento Me cago en chaval Vaya Pedazo de vigar Sí, pues Estoy jodido Qué pena Desde el corazón Del infierno Te apuñalo Me ha pillado ahí Arrinconado Pero Yo creo que le puedo matar ¿Dónde estoy? Perdidísimo ahora mismo Voy a coger por aquí Pero no creo Mira, el video No me viene nada mal He cazado ya Los 15 acechadores Que me caían Es que las Las cintas no aparecen, macho Yo rebusco y rebusco Estaba por aquí Voy a mirar Algún montículo se me pasa Estoy atento Este me ha abierto todo Aquí no hay nada Me salgo otra vez El cabrón este Coño, me falta por rebuscar Me falta por rebuscar Ni idea Ya que estoy aquí Yo creo que voy a intentar Matarme al Tocho bicho este ¿Dónde está el cerdo? La escopeta No sé ¿Qué hacer? No pensé que era esto Creo que lo que he coge ahora Vamos al Bicho enorme Si me ha matado nada más salir No sacas tentaculitos esta vez Pues nada Me ha vuelto a matar Que tontería A ver si es que Todos iremos juntos La vida es normal Pues nada Vamos a volver Bueno, no Me voy a coger un coche Y me voy a seguir En la misión esta A ver si en el otro punto Aparece otra cinta Una cosa muy rara Que me está pasando Que no me sale la cinta Y no sé Es culpa mía Que hay algún sitio Que no he buscado Pero me decía Que he dado más vueltas Que un tonto Ahí al círculo Ah Por aquí Capítulo 3 Mis chicos han averiguado Que los acechadores Pierden camuflaje Cuando se quedan sin escudos Les entra el pánico Y rugen Para avisar a sus compañeros Vamos a montar Vamos a montarlo Vamos a montarlo En el coche Vamos a montarlo La llamaré Henry Las bolitas Cumplimos desafíos Lo que os digo Lo que os digo Esa ahí abajo Esa ahí abajo A ver si no nos hacemos daño Muy bien Es aquí claramente Es aquí abajo No tengo claro Ah coño Es esa Ya sabéis Hay que disparar Para abrirlo Le damos un dinerito Voy a morir Roland me ha obligado A trasladarme a santuaria Argumentando la necesidad De mantenerme a salvo Yo creo que esto Era otra cinta No tiene nada que ver La guapa de estar allí No sabía hasta aquí de todo Vamos a hacerlo Hasta que me reventó Un capilar De la nariz Que nos puso Las dos perdidas De sangre La chica Me he hecho tanto Pienes Porque me sentía Viada Tengo que una Oportuna Algo vial Apuntando No suena Estrategia viable A largo plazo Para evitar Conversaciones Mira aquí parece Que hay dos cintas Me ha parecido Una Capítulo 4 Todo va bien Henry y sus amigos Acechadores Han eliminado A todo mi equipo Y se han llevado El regalo especial Que le hice a mano A mi madre Pero al carajo Voy a salir ahí Para recuperar El dichoso regalo Voy a poner Con tu testigo Que será el mejor día De la madre De la historia ¿Puedes oírme Henry? ¿Me oyes? ¡El día de la madre! Los muchachadores Se rebelaron Mataron a todos Bueno Aquí está la otra Había dos Efectivamente Bueno Henry se ha comido Mis manos Se las comió Adelante de mis narices Y juro Por Jack Juro que ese cabrón Con pincho Se estaba riendo Mamá No sé que voy a No No te acerques Henry No Henry A tu me acerques Mamá Mamá Bueno Parece que nosotros Vamos a tener que ir Tal vez temprano Por Henry Que parece Que es un acechador Un poco cabrón Henry se ha comido Mis manos Grandísimo También lo puedo Ah Me he preparado aquí La escalera Bueno ¿Dónde hay que devolver? Vamos Terminar esta misión Aquí mismo Vamos a ver Si hacemos Esta Los diarios ocultos O el contrabando Que era la de Vamos a seguir un poco La de diarios ocultos A que puedes echar un vistazo A Overlook A ver si puedes ayudar A la gente de ahí O algo Los habitantes Se han encerrado En sus casas Desde que les dieron Las fiebres Seguro que les vendrá Bien tu ayuda Una visita No Quería ponerme La de La de los diarios Ocultos Esta En un arranque De paranoia extrema Escondí mis notas Sobre la apertura De la cámara Y acto seguido Olvide dónde Tú las recuperarás Yo estoy muy ocupada Rechinando los dientes De pura frustración Esta que parece Que es por aquí Pues ya que vamos Está empezando a sangrar Hay aquí dos cabrones Qué perros Bien Queda ese Sí señor Bueno aquí parece que es zona Hyperion de robots Voy a equiparme el ácido ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí está Un poquito menos Está recortándose Alto Langui Vamos a ver Valor Me encanta cuando me sangran Vale El ácido va fenomenal Ya sabéis que si utilizáis Inteligentemente Los elementos Todo va mejor Os lo aconsejo Vamos Eso es un tipo Ahí está que hay mucha gente Mierda Ya solo queda uno Dos tochos Eso no va a ir Cuidado Uh misiles Creo que sale el simbolito De reparar Si no hay No sé si auto reparar Yo creo que eso es que piden Es como una señal Para que vengan a curarles Pero como os digo No tengo ni idea Igual se auto reparan Y que puedan hacer Ni nada Vamos a coger mi misión Que estamos gastando un huevo ¿Hemos dejado un malo ahí atrás? Ah, está ahí ¿Hasta ahí abajo? Esto es del lanzallamas Dispararles el brazo del lanzallamas Para quitárselo Eso quería llenar Hay que subir Yo creo que está arriba Está chisando Mira, no has cumplido Muy grande Cabrón Vamos a ir poniendo Finolis Aquí había otro Ah, yo no llego, pero sí, he llegado Un volador Hay un armario de armas Ahora vamos No tenemos hueco Que escasitos estamos de hueco, me cago en la leche A ver si tengo algo blanco que tirar Ah, mira esto Dos modelos Ahí va Ah, amigo Que cabrón Estudazo el cabrón este Crítico, crítico, crítico Tengo más vida que Muérete ya, coño Me levanto Ya, me levanto Ya, me levanto Ah, man, me cago en la leche Buah Un gran trabajador este Ahora hay que tirar de poder Muerto A la vez que usaba el poder Y como le he matado de revivir Me ha ido a guardar No sé, es que cómo aguanta Esto sí que era ácido Pero no tenía Ahora que tengo un poco Dios No sé, es así, ¿eh? No, cabrones Y es que las balas con esta pistola, macho Se te van Que ni las hueles Una facilidad Claro, con la tontería De que va rafaguita Rafaguita, rafaguita Al final A ver que no se ha dejado El mega robot Se ha dejado una mierda Pinchando un paro Aquí hay uno Hay uno ¿Dónde? No, pa' mí Hay uno ¿Dónde? Ahí hay uno Tenía un campo de fuerza Y lo hemos roto Antes de venir Coge todo Aquí está la cinta Hoy me han asaltado Las mismas dudas Mientras clavaba un skak Destripado en mi puerta Como advertencia Para que nadie se acerque ¿Para qué quiere Jack La llave de la cámara? ¿Acaso se estaba cargando Mientras yo la guardaba? Antes de que me la arrebatase De mis ensangrentadas Manos Esperaba el momento propicio Para desatar su poder Sobre Pandora Y hacer que brotase El medio del mismo suelo Se preparaba a sí misma Para abrir otra ruina Salida Mira Tendré que investigar Por todos estos asuntos Pero antes Volví a insonorizar mi casa Para no tener que soportar La incesante alegría De los ciudadanos de Santuari Bien, broma Más sangre para mi brutalidad Desde el corazón del infierno Te apuñalo Eh, bueno Así cogemos un cochecito Feliz regreso Joder, qué tontería más grande Vamos a ir a la misión A ver que nos ofrecen Y creo que teníamos otra ahí mismo Una de los medicamentos Esa ¿Dónde vas? Ah, que me baja en marcha A lo mejor Esta es aquí Entregar Estos molan Los escudos Que te dan un potenciador Me voy a quedar el escudo Y lo vamos a probar Cuando te hacen daño Hay una probabilidad De que salte Un potenciador de escudo Que si lo coges Te regenera el escudo Lo cual hay en medio De una batalla Que te está dando todo el rato Todo el rato cogiendo Todo el rato dando La verdad que está bien Esta es la otra misión Que íbamos a coger aquí Hemos pensado que quizá Podrías echarnos una mano Por así decirlo Nos ayudarás Fabuloso Excelente A ver Primer punto del día Sufrimos una enfermedad cerebral Que nos está matando Si pudieras traernos Tres lotes de medicinas Viviríamos Y podríamos pagarte Nuestra Máquina de medicinas Necesita una batería nueva Sube a la torre del reloj Y quítale la Batería Comor Hay que traerles medicamentos A esta gente Que sería Esta Que creo que un objetivo Le tenemos aquí mismo El subir aquí Y la pinta que desde aquí Ah mira Hay una escalera De los majetes Vaya Hay veces que pasa esto El subir se te queda bloqueado Y tienes que volver a bajar Podrían haber hecho Que se te Que pudieras moverte Un poquito ahí En lateral En la escalera Para arreglarlo Y ya está Pero no Tienes que bajar Otra vez hasta abajo Y voy a subir Vamos a subir Con menos violaciones Semanales Del toque de queda La próxima semana La aplicadora Solo se usará Para delitos atractivos Maldita sea Algún imbécil Se ha cargado La torre del reloj Ahora como demonios Voy a saber La hora que es Has encontrado La batería Conéctala a la máquina Y compra medicina Para la fiebre craneal Por favor Como me entero De quien considero Más importante Un reloj Que la medicina Para las fiebres Se llevará Una buena amonestación Ah, el objeto del día Otros dos Vamos a vender Todas las chatarrillas Que hemos cogido Para dejar hueco Falta poco Para la lotería De la picadora De hiperión Os enviaremos Los boletos Obligatorios El mes que viene Nada Este El del potenciador Bueno Claramente Este tiene más Así que este Le vendemos El que llevamos Es que ya se ha quedado Atrás Lo vendemos también Siempre tengo Y nos ponemos El nuevo Funciona Lo de los escudos Tenemos también Para subir Un Nivelito Mira Que pena Lo que nos potencia Es estabilidad No veis Ahí en azulito Y no tenemos nada Así que Como si no Lo lleváramos Que pena Vamos a ir subiendo Este Que también Tiene buena pinta A ver Estos de acumulaciones Son un poco Raritos Pero bueno El que más me mola Yo creo que es el primero Y de esto No tenemos nada Y lo vamos a dejar aquí Amigos El próximo día Vamos a seguir Con las misiones Aquí en Overlook Un placer Estar aquí Con vosotros Ya sabéis Si os ha gustado Un like Siempre nos viene Fenomenal Suscribiros al canal Para seguir Nuestras aventuras Y en la descripción Del vídeo Os dejaré Todas las formas Para contactarnos Para cualquier Sugerencia Opinión Lo que queráis Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Que espero Que sea Muy prontito Hasta luego Amigos